El 23 de noviembre de 1977, a los 23 años, el autor de la novela Pase Libre, de carácter autobiográfico y testimonial, siendo estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y arquero de la primera división del Club Atlético Almagro, fue secuestrado en pleno día por un grupo de tareas perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina. Durante cuatro meses estuvo en cautiverio en un caserón de la zona oeste del Gran Buenos Aires, la mansión Seré, Atila, en jerga de los represores, en donde fue sometido a vejámenes y torturas hasta que el 24 de marzo de 1978, en el día del segundo aniversario del golpe militar, consiguió huir de ese campo de concentración, junto con otros tres prisioneros. En el libro Pase Libre, escrito como un thriller de factura cinematográfica, 23 años después, el autor narra las experiencias vividas durante su cautiverio. Yo no sé si cuando digo que hay personas que subestiman, queda claro cuánto subestiman. Pero durante muchos años yo estuve publicando información en contra de la censura y tratando de poder evadir la censura que se ejerce en mi contra. He invitado mil veces, hablando de la relevancia que tenía, que puedan venir a hacer una entrevista acá. La soberbia, la ampulosa corrupción, que se ve beneficiada de una ampulosa soberbia, hizo que supuestos ultrailuminados dirigentes de toda clase de izquierdas y progresismos, no cuestionen jamás lo que diariamente denuncio. Dicen que Macri tiene oposición, pero se votan todas las medidas de tarifazos. Yo empiezo a preguntarme cuánta plata puso Kissinger a través de sus contactos y de sus jefes para que todos respondan a un mismo amo. La censura en mi contra sigue y en el momento en el cual dicha censura sigue en mi contra demuestra que de vuelta llegamos a otro periodo electoral donde es traicionado todo el pueblo. No sólo el argentino, sino en general varios pueblos más. No vamos a hacer una extensa exposición de por qué esto es tal cual lo digo. Pero está bastante claro que es tal cual lo digo.